¡Muy buenas! Y continuamos En Ravenloft Y vamos a ver Que nos encontramos Por aquí A ver si queda algún perrito zombie O algo por aquí ¡Uy! ¡Uno! ¿Qué toques? Un anillo de protección Sí, sí, ya llevo uno Anillo de libre acción Anillo de protección Que vaya panda, vaya panda ¡Uy! ¡Moneditas! ¡Moneditas de Barovia! ¡Montares está con 7 de Constitución! Le han quitado 10 puntos de Constitución By The Face ¿Tú eres qué? Me la miran y me la matan ahora mismo Desde luego no me vuelvo a crear Un paladín Total no me ha servido de nada A ver por dónde se sale de aquí ahora Por aquí para arriba Vale Esta es la llave blanca No la tenemos todavía Mago, clérigo, pícaro, guerrero Esa es la base Sí Bueno, el pícaro no tanto El pícaro no es tan necesario Al menos en En estos Pero el clérigo Buah Y en el Lo que decíamos antes En el Stone Prophet El clérigo Es Pues lo que os decía Anda que te El clérigo En el Stone Prophet Es lo más necesario Que hay Porque es el único Que puede crear agua Y en el Stone Prophet El agua Es La vida Hombre Otro perrito Los expertos de rol Hablando Que, 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 que ¿Cómo que 14 me la han matado? Que la han vuelto a quitar Constitución ¿Pero por qué? ¿Pero qué pasa con Antares, pavo? Que cada vez que resucita Pierde Constitución Lo que pasa con Antares, pico Yeah, ya está No hablo Lo que pasa con Antares O sea, no, ya está Lo que pasa con Antares No 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 soll ¡Carla pavo! Vamos a mirar los pergaminos de sacerdotas a ver si hay algo para recuperar la constitución a ver dónde estaban No, es que al final la voy a llevar muerta me va a salir más a cuenta llevarla muerta He creado zombies curar enfermedad Vamos a probar curar enfermedad Restar fuerza, restar destreza en mis ideados zombies Pero si la estoy curando con... con el propio clérigo no utilizo el... no utilizo los pergaminos Y el clérigo es... level 10 ¡Suscríbete al canal! Vale, vale, pues nada, oye. El clérigo pasa a primera línea de defensa. Ahora es cuando al clérigo me empezarán a quitar niveles y ya si Antares muere que le dejo la culpa y la dejo muerta. ¡Falto investigar por aquí! Aunque por aquí creo que no había nada... Entonces era esta puerta de aquí. Aquí había otra monedita, ¿vale? Bueno, ya serán esto de aquí, ¿no? Sí. Aquí abajo ya está todo. Ya está todo hecho. ¡Vámonos! Level 5 cada level, level 7 calidad. Ah, vale, caca. Level 5 caca, level 7 calidad. Vale, vale. Ahí, pues eso os avisa antes. Con razón, Andares Cabell. Duraba menos. O la de veces que ha muerto, la pobre. ¡Vámonos! Tranquilos, tranquilos, avanzamos, tranquilos, 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 tranquilos. Nos vemos de las bolas de fuego, por favor, que no nos mata, que ya suficiente tenemos como con los perros. Nooooo! Nooooo! Pero que son tres putos perros de mierda, no tiene sentido que me maten así! No! 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 Ya estoy... Y va, estoy perdido. Uh, qué malamente me está saliendo hoy la tarde. Y ahora cuando haga las tiradas en el Genshin, para que encima no me salga el 5 estrellas. Bueno, ya estamos aquí una vez, vamos a grabar aquí. A ver, perritos, id viniendo de uno en uno, por favor. A ver, vamos a tomar. ¿Ves? Que van a venir los tres perros una vez a una vez Aquí la bola de fuego porque a esto no va a servir de nada A estos perros les han subido el nivel, a estos perros los han docao, les han dado carne de orco para comer o algo Por ahí viene otro Venga, ven, 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 ven Venga, ven Venga Cuando le salen bien los hechizos a la cabrona, qué bueno que es De resistencia al fuego, no lo quiero Tengo que restituyan la constitución a Antares Vamos a esperar a que pase la bola de fuego Por ahí viene una, por ahí viene otra Nada, nada Ahí abajo nos falta un montón todavía por descubrir también No, 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 no Vete a tomar por culo Nivel nueve Pfff, puntos Quita niveles, tío Qué asco de joder, estoy viendo una manía Es que no me jodas, ¿por qué ponen clase de enemigos? Te quitan el nivel Fijaros, los vas, ven y vas a sufrir Es que luego me va a tocar ir al cementerio Luego me va a tocar ir al cementerio A tirarme dos o tres horas para recuperar los niveles otra vez Porque a la que salga de aquí es lo que voy a hacer Meterme al cementerio y al peatro A que todo sea en nivel diez de nuevo La llave esmeralda, o sea, la verde En Ravenloft casi todo Pues yo no lo recordaba tan, tan, tan así, ¿eh? Yo qué sé Yo no soy un experto como tú Yo lo probé el otro día y seguía recibiendo daño, lo que no sabía era que me protegía de eso Vale, pues quitamos oración, quitamos disipar magia y ponemos protección frente al plano negativo Descansamos Y como solo les afecta a los dos de delante El manual está en inglés Y yo mi inglés fuera de... De las páginas donde se regalan cariñitos Un toque vampírico ya lo tiene aprendido Ojo de mago ya lo tiene aprendido Un toque vampírico ya lo tiene aprendido Un toque vampírico ya lo tiene aprendido Un toque vampírico ya está en el delante Por aquí A la venta, polazo de fuego en todo el geto Vale, me falta por ahí delante ¿Descansamos? ¿Puedo? y se mantiene en plano. Aquí nada. Esquipo por arriba. Nada. ¡Hala! Te digo una cosa de verdad, ¿eh? ¿Ya me viste quejándome de que me quitaban tígeres y no me dijisteis nada? Vaya, vaya enciclopedia, vaya enciclopedia... Que solo me avisa ya cuando me ve súper cabreado. Muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Mal, 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 mal. Mira ahí, vaya verde... Pero... ¡Que me cago en los putos machos! ¡No voy a ser! ¡Aaah! ¡Pure dan! 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 No, es que no me acordaba de lo de la pérdida de niveles. Bueno, sí, me acordaba de que los zombies me quitaban niveles, no de que todos los no muertos me quitaban niveles. Otra monedita de Badovia Vamos a echar una siesta Bueno, están protegidos No, si se nota aquí en el borde amarillo Es que el combate luego además es que va súper acelerado No te da tiempo de pensar Uff, aquí falta mucho, aquí falta mucho cacho Aquí tiene que haber una puerta secreta o algo O un teletransporte o algo así Estamos con las bolitas de fuego Ya estamos con las bolitas de fuego Ya estamos con las bolitas de fuego Corre, corre Uff ¿Tú de dónde has salido, tú de dónde mierda has salido, hijo de puta? Bueno, ya tenemos la llave verde Vamos a grabar A ver Nada por aquí Tiro la cabeza como si pudiera ver algo Encantado No, no, no No, no No, no Uno, nueve, seis, vale. Uh, bola de fuego. No hay nada. Vamos a descansar. Yamanquiza por lo menos tres niveles. Yamanquiza por lo menos tres niveles. Yamanquiza por lo menos tres niveles. No me da tiempo de lanzar tantos hechizos Tan seguidos La mierda es esta Sabores Pero por qué, si lo estoy haciendo Pero por qué te metes a mi Que si no me podía mover, si estaba encerrado Si esto es una mierda, este pasillo Un escudo de protección del rayo Bueno mira, al menos no recibí da daño eléctrico Lo veo ya Vamos a ver, qué pasa si aprieto aquí Se abre una puertecita por ahí Vamos a empezar Cierto Hombre, otro perro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué te crees que me tiro encima a cosa hecha? Si es que me salen de golpe Yo no tengo la culpa Venga, más perrito, más perrito de mierda A fallar con el hielo, hija de una grandísima puta Aquí tienes que salir un Wright Un Wright o alguna mierda, estás seguro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Cómo lo sabían! ¡Cómo lo sabían! ¿En serio? ¡Vaya bolazo de fuego que me voy a tener que comer! ¡Uff! ¡Por los pelos! ¡Aquí tiene que haber un muro secreto! ¡Pero! ¡Pero, pero, 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 pero! ¡Eso lo descubriremos el próximo día! ¡Nos vamos! ¡Sed buenos! ¡Sed felices! ¡Y gracias por estar por aquí! ¡Chao, chao!